¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un episodio más de... ¡Criticar! De la película de terror del año, Hereditary. Oye, que hace tanto que no hacíamos un criticar, que no sabía si me iba a salir el grito... El grito con el gallo final. No, he practicado en casa, he estado hoy diciendo... ¡Criticar! No sé qué detalles. Claro, es que hacía mucho que no hacíamos un criticar. Además, ya sabéis que hemos tenido un incidente con Mariano Rajoy. Que ya está resuelto. Sí, sí, con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy iba a sustituir a Cebedisos, pero se ha arreglado todo. Sí, el doctor me quiso dar de lado y traer a Rajoy, que ahora que como no es presidente ya, pues tenía tiempo libre. Es que Rajoy es que al final ha tenido que irse a Santa Pola. Al final va a ser que no, claro, porque él es el registrador de la propiedad. Y entonces está en Santa Pola y... Y está con sus cosas de registrador. Quería que fuera a Santa Pola a hacer el criticar. ¡Uy, nos venía fatal! Sí, sí, entonces nada, al final pues voy a seguir yo. O sea, que a todos los que se habían hecho ilusiones porque iba a estar Rajoy... Pensando, tal, al final no va a ser así. Sigo yo. Bueno, el doctor lo ha dicho. La película de terror del año. La película de terror del año. Hereditary. Una película de un director, digamos, novato, que había hecho cortos. Sí, sí, señor. El señor que ha hecho muchos cortos. Arishem. Sí, no me sé los nombres. El doctor es que es más de aprendirse los nombres. Sí, iba a decir el doctor es de aprendirse los nombres como hablando de mí mismo en tercera persona como Maradona. O sea, como el César en los TVO de Asterix. Exacto. Bueno, a ver, Hereditary la hemos ido a ver por separado. Exactamente. Porque yo la fui a ver con Jandro y Luis Salvador, a los que conocéis muy bien, mientras el doctor estaba en Japón. Exacto. Que el doctor me dejó autotirado, se fue a Japón. Y me fui a Japón. Pues me voy al cine sin ti. Y yo la fui a ver con una persona secreta que no os puedo decir. Porque yo cuando el doctor volvió le dije, tienes que ir a ver Hereditary porque tenemos que criticar, pero ya. O sea, estamos tardando muchísimo. Exacto. Y yo, oye, yo fui con unas expectativas porque hay un guionista del hormiguero que se llama... Pepo. Lo decimos. Pepo. Pepo Velasco. Exacto, que se llama Pepo. Un gran guionista, gran persona, pero... A veces no tenemos el mismo criterio. A veces no coincidimos en los gustos, pero bueno. Entonces, Pepo le dijo a Acevedo, al doctor le va a gustar cuando la vea. Sí. Y me dijo, y es verdad que me dijo, a ti no. A mí, y a él le gustó mucho. De hecho, bueno, nos ha escrito gente, tenéis que ir a ver Hereditary, la película de terror del año, es el nuevo Déjame Entrar, es el nuevo Sexto Sentido. Sí, lo cual es el nuevo Déjame Entrar, lo cual no es un piropo tan grande. Sí, a mí Déjame Entrar me gustó mucho. A mí Déjame Entrar me parece una de las películas más tramposas. Pero tiene uno de los finales de película de terror que más me han gustado en mucho tiempo. Entonces, yo si hubiera sido como Déjame Entrar, habría dicho... A ver si vas a estar hablando de Déjame Salir. Ah, Déjame Salir. A ver, Déjame Entrar es la de la niña vampiro. Ah, entonces no. Claro. Yo estoy hablando de Déjame Salir. La comparada con Déjame Entrar es que Déjame Salir, es que da para otro criticar. Déjame Salir es la del chico negro que empieza a salir con una chica y la familia es un poco rara. La familia no es lo que parece. Un poquito racista que parece, pero luego es peor todavía. Pues esa es horrorosa. Esa es horrorosa, claro. Fíjate, yo hablo de Déjame Entrar. Es que hay un problema con las traducciones en castellano de los títulos, ya lo he dicho muchas veces. En España. Porque, de hecho, cuando yo fui al cine con Luis Salvador, estábamos buscando la película en unos cines que no voy a decir cuáles son, y no encontrábamos hereditaria y decíamos, ¿no la ponen? Pues se la acaban de estrenarse y esto. Resulta que es que la tenían como el legado del diablo. Exacto. ¡El legado del diablo! El legado del diablo, que además ese título en español, por lo menos en España, es un poco spoiler. Sí, bueno. Y luego me dicen a mí. Eso ya pasó también con La semilla del diablo. Exacto. La semilla del diablo, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby. Que dices, La semilla del diablo, ya sé de qué va. O sea, ya sé lo que va a pasar. Bueno, pues en esta, un poquito igual. A ver, esta película, ya sabéis que hay películas de muchos géneros. Hay películas de ciencia ficción, hay películas de terror. Ajá. Hay películas que dicen que se despía. Hay comedias. Hay comedias. Hay dramas. Y esta película es de aburrimiento. El género de aburrimiento. Un género que conocemos muy bien en España. Sí. El género del aburrimiento. En España hacemos mucho el género del aburrimiento. Bueno. Que tenemos unos tostones. También hacemos muchas películas buenas. Sí, pero de aburrimiento de ese género, lo tenemos así, lo conocemos muy bien. Sí, tenemos un gran exponente, que es el hijo Luis García. Exacto. O sea, que es como ver crecer la hierba. Tú pones eso, pones un documental de ver crecer la hierba y es lo mismo. Sí. Pues esta película... Que luego nos dan Oscar y todo. Pero... Claro, pero... Pero seamos sinceros, es un tostón. O sea, esta película yo me tiré, pues, yo qué sé, el 80% del tiempo deseando que me dieran un susto o que pasara algo. Sí, no, no es de sustos, ¿eh? No, no. El que vaya esperando una película de terror de sustos... No, es que es psicológico, es que... Bueno, de hecho, el que vaya esperando una película de terror se va a salir diciendo, ¿cómo? A ver... A ver, no es una película de miedo. A ver, aquí hay una cosa que pasa en esta película, que hay una divergencia brutal entre la crítica y el público. Sí. O sea, la crítica la pone fenomenal. O la crítica. Le dan... Eso, de verdad, yo he leído el nuevo Deja Me Entrar, la película de terror del año... Bueno, a ver... Claro, y luego ves las puntuaciones en páginas como Rotten Tomatoes o Film Affinity, en muchas, le daban un 3,2 sobre 10. Entonces, claro... Eso es muy deficiente. De mi época. Exacto. Entonces, a ver... Bueno, vamos a centrarnos en la película. A ver, ¿qué? A ver, la película... ¿De qué va? Vamos a ver. Una sinopsis súper rápida. Una familia de gente súper triste, que son unos tristes todos, o sea, es difícil ser más gris, que la madre hace maquetas. ¡Qué verdad! La madre hace maquetas y ellos son tristes, que te cargan. Ahora, ahora, ¿cómo hace las maquetas? Las hace muy, muy, muy bien. ¡Qué maqueta, madre mía! ¡Madre mía, el mundo en miniatura de Annie! Bueno... Es que la ves y dices... Y además está en muchos planos de las maquetas y de las cosas que hace. Sí, está muy bonito. Entonces, resulta que se muere la abuela y la abuela era un serín antisocial y luego tenía un colgante con un símbolo muy raro, que luego se aclara. Y entonces se muere la abuela y resulta que tienen una niña, una niña que tiene algún... A ver, la familia es el padre y la madre, un chico de un adolescente, un adolescente que es un borrero. Y una chica y una niña más jovencita. Una niña que, dicen que tiene 12 años, pero tiene una especie de síndrome, tiene unos rasgos raros, tiene rics. Es muy rara esa niña, es muy rara. Se hincha a comer chocolate. En la vida real esa niña tiene 15 años, lo digo como dato, en la vida real es una actriz que es la primera película que hace, aunque ha hecho musicales en Broadway y tal, es una gran actriz. A ver, en realidad las interpretaciones de los personajes están bien. No, o sea, como actores, un 10 a todos. Están fabulosos todos, los cuatro y los que salen además muy bien. Exacto, el padre es Gabriel Byrne, que me gusta mucho decir Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, el de Sospechosos Habituales, el demonio del fin de los días, que ya hacía ahí de cositas de diablo, ya hacía con Schwarzenegger. Exacto. Ese señor es el padre. Tony Collette. Tony Collette, que esa es la madre, ¿no? Exacto. Que es la del sexto sentido, que es la madre del sexto sentido y que ha hecho muchas otras, ha hecho también comedias, ha hecho muchísimas películas. Y cuando la ves y decís, me suena mucho, pues esa es la madre, muy buena actriz. Exacto. Y luego tenemos a los niños que veis, ahí no me acuerdo cómo se llama. El chaval, el chaval es, ha hecho también bastantes películas. El chaval, el personaje se llama Peter y ella se llama Charlie. Le podéis ver en la nueva versión de Jumanji, ¿eh? Es uno de los chavales que juegan al juego. Que también podéis ver Jumanji o no, que no pasa nada. No pasa nada, tampoco vais a sufrir un gran deterioro en vuestro estado de conciencia, si no veis Jumanji. Ah, es divertida Jumanji, te pasas el rato de palomitas, ya está, no esperéis más. Para verla un sábado por la tarde, así rapidito. Es que no podemos hacer criticar de todas las películas. No, claro. Algunas, pues las metemos ahí con cara. Bueno, el caso es que la abuela se muere, la abuela era una señora muy rara, entonces están intentando superar la crisis de la abuela. Y es que yo creo que esta película, yo creo que sí que voy a hacer todos los spoilers que se me ocurran, porque es que la quiero destruir. Porque es que me sentó muy mal estar así en el cine tanto rato. Yo debo decir, yo debo decir que tuve la suerte de ir con Jandro y con Luis, además fuimos a una sesión que justo jugaba España en el Mundial, todavía no lo habían eliminado, y no había nadie en el cine prácticamente, había dos o tres grupitos como nosotros de frikis, y entonces me lo pasé muy bien, porque nos reímos mucho. Me he reído más que en cualquier comedia. O sea, que está fuera de lugar en una película de terror. Y debo decir que es una de las pocas veces, creo que es la única, que he sacado el móvil durante la película para buscar en IMDB cuánto duraba. ¿Por qué? Cuando llevamos ya hora y media, empezamos a decir, oye, aquí todavía no han resuelto nada, cuánto falta, cuánto nos puede quedar, que además queremos salir pronto, que nos queremos ir a cenar, y tuve que mirar para ver que duraba dos horas y siete minutos. Esto que acabas de decir me viene como anillo al dedo, porque estuve pensando al albur de esto que tú dices, yo lo había pensado, lo del móvil y tal, porque yo he descubierto un método que lo voy a dejar gratis para el mundo. Por favor, el doctor. Ah, regalo este método, ¿eh? Y es para todos los productores de Hollywood, todos los productores o toda la gente que tenga una productora. Sabes que a veces hacen pases previos con grupos de gente seleccionada y luego les preguntan qué les ha parecido la película y en base a sus comentarios a veces cambian cosas, cambian el montaje. Sí, sí. Vale. No es necesario hacer eso. No es necesario. Poned un fotómetro, que es un dispositivo para medir la intensidad de luz que hay en la sala. Si la película es aburrida, la intensidad de luz dentro de la sala va a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a sacar los móviles para mirar otras cosas. A ver si me ha escrito mi amigo Pepe al WhatsApp, que me tenía que mandar una cosa. A ver si alguien me manda un mensaje. A ver qué pasó en Instagram. Yo que me siento siempre atrás del todo, tengo la sala controlada y entonces de repente vas viendo... Sí, se van encendiendo las cositas. Según va pasando la película y no pasa nada, ¡y no pasa nada! A ver, os voy a hacer un poco un resumen. Es una película que está todo el rato haciéndote creer que va a pasar algo y no pasa nada. Esto se explica muy bien, además en el primer fotograma de película yo ya les dije a mi compañía, digo, uy, esto huele. Porque empieza la película con la familia que se está preparando para ir al funeral de la abuela. Exacto. Y ya te ponen una musiquita de... A ver, que acaba de empezar la película, que se están preparando para ir a un funeral. No me puedes poner música de tensión que sé que no va a pasar nada. Mira, el caso es que en la película resulta que está la niña que es rara, la niña tiene un tic. La niña hace todo el rato en la película, hace... De hecho, la gente como se aburría tanto, a veces había gente que hacía ese ruido... Así, gratuitamente, durante la proyección hacían... Para hacerle... para que los otros de al lado se rieran, como para hacer la gracia... Ah, o sea, que en tu sala también la gente se estaba atento. La gente decía... Tiene que ser triste dirigir una película de terror, escribir el guión, tal... Y que la gente se ría en la sala. Entonces, sí, claro. Porque, a ver... Entonces, descubrimos que la abuela tenía una relación muy extraña con los hijos. Porque la abuela resulta que, de repente, quería a la niña, pero había repudiado al niño. Y luego la madre es sonámbula. La madre había intentado, en sueños, quemar a los niños con disolvente. Entonces, está ahí... No me perdonarás nunca que te quiera quemar con disolvente. Y el chaval... Esa, a ver... No es una familia de jiji, jaja. No, no. Es una familia con unos problemas psiquiátricos del demonio. O sea, nunca mejor dicho. Sí, ¿eh? ¿Cómo has venido ahí? Ah, madre. No sé, es que nada puta sin ir al doctor, macho. Entonces, resulta que la madre quiere ir a un grupo de terapia para superar, pues eso, la madre que se llama Annie, para superar la muerte de la abuela. Y allí hay una señora que la aborda, una señora que, digamos que es como muy insistente para entablar relaciones con ella. Es una señora que, si estás un poco avispada en la sala... Y dices, uy... Y luego, nosotros enseguida nos miramos y dijimos, uy, esta señora... Uy, esta señora... Entonces, el caso es que luego la niña pequeña es muy antisocial y resulta que la madre se empeña en que el niño mayor que va a las fiestas a hincharse a porros... Atención, que viene un spoiler. Exacto. El spoiler gordo de la película, ¿eh? Que es la mejor escena de la película, ¿eh? Pues la niña que se quiere hinchar... Eso. La niña no quiere ir a la fiesta, la madre se empeña. Pues te vas a llevar a tu hermano a la fiesta. Y el niño tampoco quiere, la niña no quiere, nadie quiere acabar a la fiesta. Pues va a ir, va a ir, seguro que va. Entonces, van a la fiesta, la niña es alérgica a los frutos secos, ¿eh? Eso lo dejan por anticipado. Entonces, en la fiesta tienen tartas, ¿eh? La niña se hincha a tartas, resulta que la tarta tiene frutos secos, le da un shock anafiláctico. El niño, el hijo mayor, la intenta llevar al hospital, la niña se está asfixiando, baja a la ventanilla, asoma la cabeza para intentar coger aire... Y ¡pumba! Se estampa contra un poste y el poste le cercena la cabeza. Se arranca la cabeza. Esto que estamos contando así de coña, yo debo decir... Es muy impactante. La escena no da miedo, no da terror... No, pero te deja... Pero como drama, o sea, como... Te deja cuajado, muy cuajado. Está conseguido. Hay momentos que te quedas en la silla y decís... ¡Pum! ¿Qué? Es un impacto. Porque además lo ves venir, lo ves venir y vas diciendo no, 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 y pasa. Pero, pero, ahí hay un detallito que casi todo el mundo va a pasar por alto, y es que en ese poste... Bueno, se ve, sí, luego hay un pequeño detalle que se ve mejor, hay un plano en el que se ve mejor esto que vas a decir. En ese poste hay un símbolo que es el mismo símbolo que tiene un collar que lleva la abuela puesto en el cuello. Entonces eso ya te da que pensar. Como hay un destino ahí. Entonces la niña tiene la cabeza cercenada y resulta que el chaval se queda traumatizado, se queda en shock y dice, ¿estás bien? Y se lleva el cuerpo decapitado de su hermana a su casa, deja el coche aparcado, se va a la cama, no le dice nada a nadie, se oye que la madre dice, ya están aquí, qué bien, ya están aquí. Deja la cabeza tirada en la carretera. En la carretera. Y al día siguiente llega la madre, va a coger el coche y se encuentra allí todo el percal. Y ahí es donde os decimos que los actores son magníficos. O sea, esa escena que no ves a la madre, solo la oyes gritar, pero ves al niño que está en la cama sabiendo lo que ha pasado. Toda esa parte es brutal. Pero es brutal como drama, no como terror. Es decir, como película de... Esa parte es lo bueno de la película. Esa parte es lo bueno de decir, pobre gente, pobre gente lo que va a sufrir ahora. Ahí, lo admito, director de la película Ari Shem, te curraste mucho eso porque además es impactante. A partir de ahí todo es... No, y antes de ahí también porque... A partir de ahí todo va a cuesta abajo. No tiene... Mira, no tiene ni pie ni cabeza, nada. El caso es que... No, nunca mejor dicho. Resumiendo más rápido, la abuela era parte de un culto satánico. Ese culto satánico pretende traer a la vida a un demonio, a uno de los ocho reyes del infierno y el demonio se llama Peimón. 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 Peimón está representado por un hombre con una corona montada en un dromedario. Es que esto lo he mirado yo porque yo soy muy friki de los demonios y de todas esas cosas. Atención, spoiler. Porque es que al final hay una escena con una corona, porque Peimón lleva una corona, que es que parece la corona del Burger King. Que ahí nos dio un ataque de risa que no pudimos evitarlo. Cuando es tu cumpleaños del Burger King o también es compatible... O sea, hay una escena súper... Se supone que es como el rito final del demonio que... Lleva una corona del Burger King. Claro, claro, claro. O bien la corona que también puede servir, la corona del Roscón de Reyes. Efectivamente. En Navidad. El caso es que todo es un complot de un grupo satánico al que pertenecía la abuela porque resulta que Peimón, ese señor del infierno, ese rey del infierno, había... Todos querían invocar a Peimón para que le diera conocimiento, riquezas y tal y cual. Peimón, Peimón. Y Peimón resulta que se tenía que meter dentro de un cuerpo de chico. Pero por alguna cosa que Peimón calculó mal, no sabemos muy bien por qué, Peimón estaba metido en el cuerpo de la niña. O sea, la niña durante toda la película era el demonio. Era el demonio, era Peimón. La niña era Peimón. Además la niña ya hacía cosas raras como recortarle la cabeza a las palomas... Sí, era saber. Una niña que... Una niña que ya la ves que muy bien no está. No... De lo suyo no está bien. Sí, es una niña rara. Se necesita que la niña se muera para que luego este espíritu de Peimón ocupe un cuerpo masculino. Y para conseguirlo, tienen que intentar que el espíritu del chico, que se llama Peter, abandone su cuerpo para que luego el espíritu de Peimón entre. Entonces... O sea, un lío, un lío. A ver, ¿qué eres el demonio? No es más fácil... No es más fácil... No es más fácil, pero sobre todo... Buscar otro niño y meterte en su cuerpo. Pero sobre todo, ¿por qué demonios te confundiste, Peimón? O sea, no sabías distinguir. Entonces, resulta que esta señora que persiguió insistentemente a la madre, era parte de ese culto satánico, y resulta que además hacía sesiones de espiritismo, porque ve que la madre está muy traumatizada, sobre todo con lo de la niña, y entonces le demuestra que ella es capaz de hablar con su nieto. Y además le mete por el buzón una propaganda... Sí. Es que es todo... De una medium. Es todo un poco de... Ya os digo que seguramente lo hayan hecho súper serio, de vamos aquí a liarla, pero es que da risa. Exacto. Los enlaces de las tramas... Le echa la propaganda, y entonces cuando le echa la propaganda, pues ya lo estás viendo ahí que esto de los mediums va a ir por algún lado. Entonces, al final, la madre, al ver lo que ha hecho la otra con el nieto, ella intenta hacer lo mismo con su hija, con su hija Charlie, que por cierto tiene nombre masculino, a lo mejor por eso se equivocó Paymon. ¡Claro! Es eso. Paymon se llama Charlie y será un niño. Yo le digo Charlie, pues aquí me meto. Y cuando nació dijo, ¿pero qué ha pasado? Porque Charlie, ya sabéis, puede ser o Carlos o Carlota, porque se puede usar... Entonces le llaman Charlie Charlie, que es un hombre bastante masculino, pero Paymon tenía apetencia por el cuerpo masculino. Entonces, después de todo eso, la señora que persigue a la madre intenta, en un momento de la película, que es una escena súper ridícula, desde el otro lado de la carretera a voces, exhortar al espíritu de Peter a que abandone su propio cuerpo. Pero te lo dejan rodando muy lejos, porque a Ari Shem le gusta rodar de muy lejos. Mira, hay muchos planos... Mira, yo voy a dar un detalle. En la habitación de la niña, en la pared, hay escritas unas palabras a bolígrafo, a rotulador. Bueno, pues las enfocan varias veces durante la película. No se leen, porque están enfocadas desde muy lejos. O sea, tú ves un plano... Fíjate que estamos hablando de que en un cine, con una pantalla gigante y tal, pues no se lee lo que pone. Pero ¿sabes qué pone? Pone Pandemonium... Pone palabras satánicas. Porque tú tienes muy buena vista, pero yo... No, 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 porque lo he mirado, digo. O sea, el plano es un plano de una pared... Exacto. Con una palabra súper chiquitita en medio... Y te lo quita. Y cuando la mujer, la mujer que le llama desde el otro lado... Yo en el cine no sabía quién era esa mujer. Yo digo, ah, la mujer es la abuela que ha resucitado, es la madre que... Porque el plano es de tan lejos que lo que ves es una calle y una señora al final. Exacto. A Ari Shem le gusta rodar de lejos. O sea, todos nos gustan los primeros planos, planos de medio cuerpo... No, no. A Ari Shem le gusta que las cosas estén muy lejos. Y todo muy oscurito. Eso, todo muy oscurito. Bien de oscuro. No se hagan hasta en luz. Y por cierto, Ari Shem, para un susto que das, de verdad, Ari Shem, de verdad... ¿Cuál? ¿Qué susto dan? Hay un susto que... Bueno, tampoco es un susto que te deje muy impactado. Es que no me acuerdo. Porque, Ari Shem, a ver, no está ya visto... Tú que eres un director, que esta es tu primera obra... ¿De verdad no tenías otra forma de dar el susto que poner a la madre... Cuando ya está metido en todo eso, que ha hecho el espiritismo, que ya está poseída por los demonios... ¿No tenías otro recurso que ponerla andando por las paredes? Lo de andar por las paredes... Pero además, andar por las paredes, muy rollo Spiderman. O sea, no es... Es verdad. Es que de verdad... O sea, pero eso ya lo hemos visto mucho. Mira, ese Spiderman, ese Spiderman. A ver, pero ¿qué pasa? Que en todas las películas la gente acaba... Los poseídos acaban andando por las paredes. Mira, yo solo voy a decir que hay una escena que está el chaval escondido en el ático de la casa. Sí, porque todos... Oscuro, con una luz, no sé qué. Y de repente enfoca un rincón y aparece una cosa que debería dar miedo, porque se supone que no había nadie allí. Que es un grupo, creo que son dos o tres personas desnudos... Exacto, que son todos los del grupo de adoradores del Peimón. Pero de verdad, que te da una carcajada, pero esos señores que hacen ahí... Exacto. Muy concentrado tienes que estar y mucho te tiene que apetecer pasar miedo para que te dé un poquito de algo esta película. Exacto. Todo el rato... Después de la sesión de espiritismo que hacen, resulta que la madre persigue al niño porque la madre ya está poseída. La persigue. Toda la obsesión es que el niño se muera, se estampa o le pase algo para que el espíritu de Peimón entre. Es porque se descubre mirando un álbum de fotos, viejo... Todo esto son explicaciones que está dando el doctor porque lo ha pensado, pero en la película... Según estás viendo la película no entiendes nada de esto. Yo por lo menos no. Luego meditando vale, pero... Es que pasan pues eso. Resulta que al final, mirando un álbum de fotos, te das cuenta de que la abuela, que era la señora esta rara, era amiga de la otra. De la señora que estaba empeñada en hacer migas con la madre para que al final el espíritu de Peimón se meta en el hijo. O sea que eran todos miembros del mismo culto satánico. Sí, cosa que os sonará bastante si habéis visto La semilla del diablo, ¿eh? Exacto. Con Mary Bibi, todo esto os sonará porque tampoco es que sea muy original. Es muy parecido. El culto satánico cogen el cadáver de la abuela y le cortan la cabeza. Luego, cuando la madre ya está poseída, hay una escena en la que se corta ella la cabeza a sí misma con un alambre. Que ahí, en el cine me dijo Jander, me dice, mira, parece Juan Tamari tocando el violín. Porque, es verdad, o sea, él se corta a sí misma y es mucha risa también. Se corta a sí misma la cabeza. Como comedia no tiene precio, está feliz. Y entonces pasa una cosa que está muy bien, ¿eh? Porque como Peimón era todo que tenía que estar en un cuerpo masculino, al final acaban decapitadas tres generaciones. La abuela, la madre y la niña. O sea, y pierden la cabeza todos. Pierden la cabeza las tres mujeres de esa familia, ¿eh? Pierden las tres la cabeza de una forma u otra. El caso es que al final el niño que pasa intentando escapar de la madre, se tira por la ventana. Se estampa, ¡pum! Entonces, cuando ya se estampa, parece que se mata, no se sabe muy bien. Pero el caso es que cuando se ha estampado, se ve una luz, que es el Peimón, que se le mete dentro del cuervo ya. Y entonces ya el culto satánico ya tiene a su Peimón. ¡Salve, Peimón! Y ahí está la escena que os digo de la corona al Burger King. Le coronan como... porque Peimón, ya sabéis que es uno de los ocho reyes del infierno. ¡Ping! Le ponen... ¿Te saben los otros siete? No. Le ponen si es lo mismo. A ver, a ver, en el Gran Libro de San Cipriano, ¿eh? Tesoro del Hechicero, tienes toda... Igual que tienes la corte celestial, tienes la corte infernal. Entonces tienes a Sargatanás, primer brigadier del infierno. ¿Ves? Meviros, primer mariscal. Pero, 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 los ocho reyes del infierno... A ver, es que esto es otro asunto. A ver, el Gran Libro de San Cipriano tiene un apéndice que se llama la clavícula de Salomón. Hombre... Y si te lees la clavícula de Salomón, del rey Salomón, ahí sí que vienen los ocho reyes del infierno. Y unos Peimón. Claro, y Peimón, en realidad, viene desde el siglo XVI. Entonces, pero, pero, en la concepción clásica del infierno y de los círculos del infierno, más, pues eso, en todo lo que tiene que ver con Dante y todo eso, en realidad, Peimón no sale en la distribución del infierno. O sea, que ahí hay, a ver, ahí hay un poco de lío. Se unió luego, se unió luego a los reyes, le nombraron rey ya de segundas. Hay otro mariscal que se llama Fleuretti, hay otro, o sea, la verdad es que ahí, o sea, el mundo de los demonios es muy complejo. Y han ido a coger a Peimón. Oye, podríamos hacer un día un criticar de demonios. Un criticar satánico. De hablar de los demonios, pues a mí me ha gustado más Peimón, a mí me ha gustado más... Yo soy más débil, dice, uy, yo qué, ¿sabes? Claro, claro, es que, es que, es que vamos a ver, Satanás, Lucifer y el Cebu, parece lo mismo, pero no lo es. Pero sin meternos con ellos, que luego se enfadan y nos hacen cositas. Y luego yo, cuando he hecho, yo tengo unos vídeos en mi canal leyendo pasajes de libros en Cipriano y muriéndome de risa, porque los hechizos que hay que hacer... Pues no te rías tanto, no te rías tanto. Pero yo he tenido comentarios abajo de gente diciéndome, esto no es cuestión de risa. Es la película de Drácula, de, no es cosa de risa. Hay gente que se lo cree de verdad. O sea, hay gente que se cree que todas esas cosas, pues oye, son verdad. Vamos a ver, no, yo os tengo que decir que es mentira. Bueno, a ver, tampoco estamos 100% seguros que a lo mejor, oye... A ver, ¿de verdad tú te crees que Paymon... Paymon, sí, yo Paymon me lo creo. Paymon con su corona montado en un dromedario. En un dromedario. Pues no salen dromedarios en la película, ¿eh? Eso está mal documentado, ¿eh? En el libro hay un grabado en el que se ve a Paymon, que además tiene unas cosas subrayadas, y que pone, subrayado, Paymon tiene apetencia por el cuerpo masculino. Bueno, pues en el libro sale este detallito de que Paymon... Entonces, por eso la obsesión de la abuela con la niña, que tal, y en realidad todo el plan era que conseguir sacar el cuerpo de Paymon de la niña, el cuerpo no, el espíritu de Paymon de la niña, para meterlo en el niño. Ese era el plan todo el rato. No tiene ningún sentido el guión. O sea, yo no te digo la... A ver, recapitulando un poco. Los actores muy bien. Exacto. Una escena muy buena. Una escena buenísima. La ambientación muy bien también. El guión no tiene por dónde cogerlo. No tiene sentido nada. El guión... Y luego es larga, son dos horas y pico. Es larga de narices. Muy lenta. Porque esto que os hemos contado, cada escena de estas, es, yo que sé, la fiesta, cuando la niña come la tarta y se... Todo eso es un rato largo. Exacto. Cuando la otra, la mujer le hace el espiritismo, un rato largo, todo es un rato largo. Exacto. No hay nada que pase y que digas, mira, ha pasado esto. No. Es que vamos a ver, es que esta peli da para un capítulo de 40 minutos de cualquier otra cosa. O sea... No, es una película. Tú coges ese guión, se lo das a alguien que sepa un poquito, que haya hecho ya más guiones, que haya hecho más películas. Se lo das, lo resume un poquito, te cambia unas cuantas cosas ridículas que hay. Porque son cosas ridículas. Le mete un poquito de ritmo. Mete un poquito de ritmo. Mete algún susto. Que yo soy de los que opinan que una película de terror no tiene por qué tener sustos. Pero creo que en esta, que transcurre todo en una casa, hay una presencia fantasmal todo el rato presente, creo que algún sustito tiene que haber. Y de hecho hay alguno, hay un momento que después de haber muerto la niña, esto es spoiler también, no pasa nada, está el niño durmiendo y de repente oye en la oscuridad de la habitación, oye, que es el ruido que hacía la... Bueno, pues eso es un susto mal llevado en la película, porque no asusta. Y no sé si te fijaste que cuando coronan a Paymon, corona al niño, una de las cosas que se oyen es... No, no me fijé. Yo estaba... Para hacer ver que ha habido esa transmutación. Tú piensa que cuando coronan a Paymon, ya llevaba dos horas y pico ahí deseando salir. Entonces ya no me estaba fijando en las cositas. En la película te intentan camuflar un rito satánico y un culto satánico con vicisitudes de una familia que en realidad parece que tiene conexiones por el espiritismo, porque la madre está deseando volverse a comunicar con la hija que ha muerto de forma tan traumática y que aún estaba superando, pues eso, la muerte de la abuela. Y ya está. Y yo qué sé. Y es que es un tostón. Es que todo esto que yo os cuento suena mucho mejor de lo que luego es. Sí. Habrá gente que vea el crítico y diga, oye, pues me apetece verla. O sea, hay un rito satánico, hay una niña que muere decapitada. O sea, no tiene una pinta. Pero... De verdad, no. Y a mí me asombran los críticos. Me asombran mucho. O sea, me asombra mi discrepancia absoluta. Porque queda muy bien, queda muy bien cuando una película es muy rara, muy extraña, muy... que no hay por dónde cogerla, decir, no, es una obra maestra, no lo habéis entendido. Es una manera de hacerse listo. Es como al contrario, cuando hay una película de acción, de esta, digamos, de consumo, de entretenimiento, que gusta a todo el mundo, lo chulo es decir, no, esto... Es que es muy mainstream. Pues, pues mola, es divertida, está bien hecha, pues, ¿qué quieres? Y luego, además, el concepto del entretenimiento es muy subjetivo. Y, y, nadie tiene en sus manos la verdad absoluta. Y, efectivamente, las opiniones son subjetivas y a ti te puede gustar la opinión de un crítico, puedes no coincidir en otras ocasiones, pero es tan respetable que te guste como que no te guste. Pero habrá gente que diga, pero vosotros sois los primeros críticos. O sea, vosotros, en vuestro canal lo que hacéis es crítica de películas. Nosotros damos nuestra opinión. Nosotros damos nuestra opinión. Pero, vamos, sin ningún criterio. Y ya está. Y podéis cogerla o no. No, no, claro. Además, es una opinión... Partimos de que es subjetiva, de que es personal y que no tenéis por qué coincidir con nosotros para nada. Nosotros, como ya hemos dicho alguna vez, oye, nosotros nos vendemos. Nos vendemos al mejor postor. No nos han cobrado todavía. No nos ha comprado nadie todavía. Pero yo, si ahora viene, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Hacen Hereditary 2, ¿vale? Y viene Arishem a mi casa. No, viene y nos dice, mira. Y me da un maletín con un millón de dólares. Cocoto, esto. Bueno, al día siguiente grabó un criticador diciendo, ¡Qué equivocados estábamos con Hereditary! ¡Qué buena era! ¡Y qué buena es la 2! ¡Es que la he vuelto a ver! Y ahora entendí. Y ahora estoy deseando que venga Paymon a verme. Mira, mira. Hemos dejado entrever que nos venderíamos. Sí, pero muy sutilmente. O sea, eso solo lo pilla quien está atento. Eso, o sea, hay que estar en la paja. ¿Sabes qué pasa, doctor? ¿Sabes qué pasa? Que como no nos compran, nadie quiere pagarnos por una crítica. Nadie. Tenemos que ganar el dinero de otra manera. ¿Cómo? ¡Ey! Con camisetas. Esta camiseta también es de mi tienda. ¡No! Mira, Stormbusters. Stormbusters, que es un juego de palabras entre Stormtrooper y Ghostbusters. Ahí lo tenéis. Y es un Stormtrooper saliendo como si fuera el fantasma de lo que hace el fantasma. Vamos. Maravilla. Maravilla de las maravillas. Eso está en mi tienda. Lo que no entiendo es cómo no nos la quitan de las manos esta camiseta. En latostadora.com barra freaky doctor. Y luego está también barra Jandro y Acevedo, que hay otras. Otros modelos chulos. Al mismo nivel o mejores. Pero todas, todas molan. Entonces, tenéis que entrar, comprar camisetas para ganar dinerito y que no tengamos que vendernos a las multinacionales. Que no se va a dar el caso, pero... Que nos dan muchísimo dinero. Oye, y por eso vamos siempre a todo trapo y a todo lujo. Tenemos pendiente, doctor, no te quiero decir nada, tenemos pendiente Crip. Crip. Y nos han hablado de Tau. Tau de Netflix. Pues yo, ¿puedo decir una cosa? Hombre. Ya la he visto. Ya he visto Tau. No digas nada más, porque yo la veré también. ¿Sí? Sí. Y a lo mejor también le damos un poquito de cera. Pues mira, yo recomiendo que veáis Tau para que cuando hagamos el criticar, que lo haremos, ya la habéis visto y podéis opinar y lo veis con otros ojos. Bueno, ¿algún comentario más, doctor? Nada, ¿qué es un tostón, amigos? Ese es el resumen. Una película de miedo que no da miedo y que acaba siendo un tostón infumable. Eso es todo lo que podemos decir de Hereditary. Si alguien la ve y le gusta o no le gusta pero le da miedo, que lo ponga en los comentarios. Oye, yo me alegraré mucho porque... Oye, ¿alguien le habrá sacado partido a la entrada? Me gustaría que me hubiera gustado también a mí. No ha sido así. Pero si alguien la disfruta, eso, pues ole sus narices y me alegraré mucho. Entonces ponérnoslo, decir... Pues a mí me ha gustado mucho, pues yo me asusté mucho cuando lo del... ¿Cuándo hacían...? Eso me daba un miedo atroz. ¿Cómo era? Era como la lengua de arriba abajo. O sea, así, ¿no? O sea, como cuando imitas un partido de tenis. Pues así. Eso así hacía la niña. Pues nada. A ver Hereditary. Un abrazo a todos. Oye, suscribiros a nuestros canales. Que no suscribís nada. Nada, no sois de suscribiros. Sí, sí, se están suscribiendo. Yo no toco como sube los seguidores. Un abrazo. Adiós. Adiós.